Hoy te voy a dejar tres consejos para mejorar todos los desequilibrios neuromusculares dentro de la escápula. Primero, controlamos la escápula, controlamos la escápula, controlamos la escápula, activa serrato, activa trapecio medio, más serrato, menos pectoral. Este es el ejemplo que muchas veces nos va a pasar. Fisioterapeutas y entrenadores que intentan controlar los desequilibrios musculares a través solo de dar órdenes a diferentes grupos musculares. Y es que así la recepción muscular no funciona. Te explico a continuación tres consejos que sí tienes que tener en cuenta. El primer consejo que te quiero dejar es que no pienses que la musculatura, por ejemplo, del trapecio va a tener siempre la culpa en la abducción de la escápula. Porque en la mayoría de ocasiones siempre es una consecuencia de ver cómo está el sistema vestibular y sistema visual. Otro consejo muy importante es pensar que el serrato tiene que estabilizar sí o sí la escápula. Y como vemos en este caso, en su hombro izquierdo, el serrato está sobreactivo y por eso genera esa abducción y falta de estabilidad. Por último, y no menos importante, es que más activación nunca es mejor. Cuanto más eficiente sean nuestras energías, es decir, cuanto menos costo energético tengamos, mejor. Y ahora te dejo un claro ejemplo de que el músculo no tiene la culpa. Eso es. Aquí me molesta. Muy bien. Ahí cuando llegas arriba, cuéntame. Mucho mejor. No me duele ahora. Vale. ¿Ok? No me duele ahora. Vale. Sí. Bien. Sí. Vale. Bien. Gracias.